La Copa del Mundo de Qatar 2022 vive sus últimos días, y el domingo seremos testigos de la historia de una final más cuando Argentina y Francia se enfrenten por el título. Sin embargo, Le Bleu logran colarse a un selecto grupo de selecciones que han jugado dos finales al hilo en mundiales. La primera en lograrlo fue la selección de Italia en 1934 y cuatro años más tarde en 1938. Brasil lo haría por primera ocasión en 1958 y Chile en 1962. Por su parte, Argentina en México 86 e Italia en 1990. La canarilla repitió su presencia en dos finales al jugar en Estados Unidos 94 y Francia en 1998. Ahora la escuadra francesa firmará su asistencia en la final de Qatar 2022, después de consagrarse campeones en la final de la edición anterior en Rusia 2018.